Quiero estar, pegado a ti, decirle a Jesús, quiero estar. Quiero estar, pegado a ti, llevo el sello de tu aliento. Quiero estar, pegado a ti, llevo el sello de tu aliento. Todo lo viejo ha pasado, algo nuevo y para mí. Quiero estar, pegado a ti. 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 Llevo el sello, decirle a Jesús. Llevo el sello de tu aliento. Desde que soplaste en mí, muchas voces me han hablado. Solo a ti te quiero ir. Todo lo viejo ha pasado, Jesús. Algo nuevo hay para mí. Quiero estar, pegado a ti. Quiero estar, Jesús. Quiero estar, Jesús. Quiero estar, Jesús. Quiero estar, pegado a ti. Quiero estar, pegado a ti. 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 Quiero estar, tu presencia, Dios. Pegado a ti. 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 Pegado a ti, pegado Quiero estar 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 Pegado a ti Dice Jesús Quiero estar Pegado a ti Este es tu Aliento en mi Tu presencia Santa Viviendo En mi Este es mi Pan de hoy Este es mi Pan de hoy Hoy Tu palabra Santa Está Hablando Me A mi Hablando Este es mi Dándome A mi Estoy Estoy Desesperado Por ti Señor Estoy Estoy Perdido Sin ti Jesús Jesús ¿Cuántos Cuántos aman a Dios con todo su corazón? Cuántos desean que la gloria de Dios venga sobre su vida Sabe que Sabe que El que es adorador Captura la presencia de Dios Dios está deseando descender La Biblia dice La Biblia dice que busca adoradores que le adoren en el Espíritu y en verdad Él desea, desea Ama Busca con una fuerza impresionante Hombres y mujeres que entran en su presencia Entonces Ahora es momento de desconectarse del mundo Mire, Dios está tocando y está haciendo milagros Dios le está haciendo maravillas Él está obrando Pero en este momento Levante sus brazos Abrele Dígale todo lo que usted sienta Abra su boca Que todo el mundo se entere que usted está Loco por Jesús Enamorado de Él Santo Dios 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 Te amamos Te amamos Te amamos Jesús Te amamos Con gloria Te amamos Estoy Desesperado por ti Santo Estoy Perdido sin ti Perdido sin ti Jesús Estoy Enamorado de ti Jesús Estoy Perdido sin ti Señor Señor Estoy Enamorado de ti Jesús Estoy Estoy Enamorado de ti Jesús Estoy Enamorado de ti Jesús Enamorado de ti Jesús Hola ¿Cómo están? Mi nombre es Paola Garea Y deseo que juntos podamos disfrutar de la palabra de Dios Y que dejes que este Dios maravilloso intervenga en tu vida Allí donde estás te invito a que abras tu Biblia En el Nuevo Testamento En el Evangelio de San Juan Capítulo 15 Versículos del 1 al 5 Y dice Yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado Permanezcan en mí y yo en ustedes Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid Así tampoco ustedes si no permanecen en mí Como en esta palabra Dios habla con ejemplos Para que lo podamos aceptar, recibir y entender En este caso Dios es el labrador Jesús es la parra Y nosotros somos los pámpanos ¿Vieron la uva? El racimo tiene un tronquito Ese tronquito es el pámpano Que está unido a la planta Si el tronco no está unido No hay uva, no hay fruto Por eso tenemos que trabajar para permanecer en la planta Porque si no, no va a haber fruto Y el versículo 5 dice Yo soy la vid y ustedes los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Ustedes nada pueden hacer Y si te lo dice Jesús es porque sabe que lo podés hacer Ahora bien Viene el ataque de Satanás Con dardos del maligno Viene con maquinaciones Trabaja en tu oído Para que de tu oído pase a tu mente De tu mente pase a tu corazón Y de tu corazón provoque una acción Una reacción Viene con pensamientos Con palabras que dañan tu mente Que generan mentiras Y que muchas veces las creemos El objetivo de él Es romper tu relación con Dios Ahora déjame decirte Que por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz Hoy podemos hablar con él Estar en su dulce presencia Se reactivó esa relación Y el mejor consejo Es que sigas tu relación con él Que pongas en tu mente pensamientos Que te relacionen con el Señor Satanás se va a levantar contra tu vida Para que no puedas permanecer Porque él vino a robar A matar Y a destruir El diablo ataca tu permanencia en Dios Y tal vez te estás preguntando Bueno, ¿cómo lo batallo? Hay una palabra en la Biblia Que está en Santiago Capítulo 4 Versículo 7 Que dice Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y este huirá de vosotros No te olvides que El diablo es rebelde Se va a ir por un tiempo Pero luego Va a volver Tenés que echarlo fuera En el nombre de Jesús Echar fuera Los demonios Que son esos entes espirituales Que estaban Con Satanás en el cielo Y que por rebeldía Por desobediencia Por no querer obedecer Los mandatos de Dios Fueron expulsados del cielo Y están En la tierra Y el único objetivo Que tienen Es dañar a las personas Hasta que mueran Es un obrar destructivo Que buscan cuerpos En donde entrar Y que entran Cuando las personas Tienen puertas abiertas Como por ejemplo La bronca El odio El rencor La falta de perdón La falta de perdón Te enferma el alma El tener esa sed de venganza Por algo que hemos vivido Que hemos atravesado Que nos han hecho Tener esas puertas abiertas Al enemigo Hacen que nuestra vida Comience a decaer Viene el desánimo El deterioro en el alma Viene la depresión Las enfermedades En el cuerpo Tenemos que ser libres En el nombre de Jesús Tenemos que resistir Y en la resistencia El ser constante En la reprensión Y echarlo fuera Se va Pero va a querer volver Y si vuelve Y encuentra todo limpio La casa limpia La casa vacía Viene con siete demonios peores Y el estado de esa persona Es mucho peor A como estaba antes Por eso cuando los demonios Se van Tenemos que llenar nuestra vida Con el Espíritu Santo Para que cuando vuelvan Ya no haya espacio Y esa es una decisión De cada día Una decisión tuya Una decisión tuya Que no haya lugar Para el diablo En tu vida Ni en tu familia Ni en tu mente Ni en tu cuerpo Ni en tu economía Ahora Habita El Espíritu Santo Permanece en Jesús Y él Va a permanecer en vos El diablo Te vuelvo a repetir No va a querer Que permanezcas En el Señor Por eso Parate firme Y resistí Esa resistencia Es una actitud De estar a pesar de todo lo que venga Estoy seguro Segura En las preciosas manos de Dios Y nada Y nada Me va a mover De su presencia Amén Te invito A que juntos Oremos Y hablemos con Dios Y que permitas Que él Restaure todo lo que tenga que ser restaurado Que él sane Todo lo que tenga que ser sanado Señor Tu presencia Y tu misericordia Entrando En esta hora En cada vida En cada familia En cada hogar Tocando cada corazón Descendiendo allí Donde hay un hijo Una hija tuya Que te está buscando Que te está clamando Tu amor Señor Que fortalece Los brazos Que estaban cansados Ese amor Que está trayendo ánimo Al corazón Que estaba afligido Mira Señor Aquellos Que se encuentran tristes Que hoy están entristecidos Que están con temor Que son presos Dios mío Del desaliento Presos Presos De la derrota Presos Del desánimo Presos Del temor Presos Del pánico Aquello Señor Donde el enemigo Ha sembrado Pensamientos De duda Pensamientos De incredulidad Pensamientos De muerte Pensamientos De mentira Pensamientos De fracaso Pensamientos De derrota Ahora Se quiebra Todo yugo Se rompe Toda cadena Toda cadena Es quebrada Sobre la vida De tus hijos Y de tus hijas Es quebrada Toda opresión Del enemigo Ahí donde estás Comenzar a recibir La libertad La libertad De Dios Esa libertad Que viene Sobre tu vida Esa libertad Que viene Sobre tu alma Esa libertad Que viene Sobre tu espíritu En el nombre De Jesús Se va Toda angustia Se va Toda tristeza Se va Todo temor Se va Todo Pánico Y todo fracaso Se va De tu vida Y como dice Tu palabra Queremos Permanecer En vos Nos abrazamos A la esperanza Nos abrazamos A la confianza Nos abrazamos A la seguridad Porque vos Señor Permaneces En nosotros Llena Nuestros pensamientos Con pensamientos De bien Y con pensamientos De paz Señor Ahora Toca Los cuerpos Toca Dios mío Los órganos Que están Enfermos Todo dolor Toda enfermedad Se va Y recibe El espíritu De vida Ahora En su nombre Hay poder En su nombre Hay sanidad Sobre tu cuerpo Mira Señor No solamente Aquellos que hoy Se encuentran Desde sus casas Clamando Orando Pidiendo Sino también Espíritu Santo Desciende Sobre Cada hospital Cada clínica Recorre Señor Las habitaciones Entra En cada habitación Entra En cada persona Que se encuentre allí Internada Y Señor Que venga Tu sanidad Tu poder de sanidad Señor Sobre cada uno De tus hijos Y de tus hijas Sopla vida Espíritu de Dios Recorre Señor Recorre Señor Los cuerpos Desde la mollera Hasta la planta De los pies Sopla vida Espíritu Santo Sopla vida Ahora Sobre cada cuerpo Enfermo Señor Resucita Órganos Que estaban muertos En el nombre De Jesucristo De Nazaret Y no solamente Señor Sobre los cuerpos Sino también Resucita sueños Si aún Estabas Pensando Que los sueños Que no se Concretaban Ya está No te atreviste A soñar más Ni siquiera A pensarlos Nuevamente Deja que el Señor Los vuelva A traer a memoria Y comenzá A soñar En grande Comenzá A soñar En grande Porque no estás Solo No estás sola Porque Dios Está con vos Porque Él Te sostiene Porque Él Te fortalece Porque Él Te levanta Es ese papá Bueno Bondadoso Amoroso Que te ha creado Con un propósito Él te creó Con un propósito Y ese propósito Se va a cumplir Hay un futuro De gloria De victoria Preparado Para tu vida En esta hora Recibí El gozo La paz Y el amor De Dios Ese Dios Que te ama Ese Dios Que te abraza Y que te dice Que no hay nada Difícil E imposible Para Él No hay nada difícil Ni imposible Para aquel Que cree en Él Recibí Recibí El milagro Recibí La libertad Porque Él te ama Porque Él te ama Y Él está contigo Y va a estar contigo Todos los días Hasta el fin Del mundo Dios te bendiga Paz Este es tu aliento En mí Este es tu aliento en mí Tu presencia santa, viviendo en mí. Este es mi pan de hoy, este es mi pan de hoy. Tu palabra santa, hablándome a mí. Este es mi pan de hoy, este es mi pan de hoy. Tu palabra santa, hablándome a mí. Estoy desesperado por ti, Señor. Estoy perdido sin ti, Jesús. ¿Cuántos aman a Dios con todo su corazón? ¿Cuántos desean que la gloria de Dios venga sobre su vida? ¿Sabe qué? El que es adorador captura la presencia de Dios. Dios está deseando descender. La Biblia dice que busca adoradores que le adoren en el Espíritu y en verdad. Él desea, desea, ama. Busca con una fuerza impresionante hombres y mujeres que entran en su presencia. Entonces, ahora es momento de desconectarse del mundo. Mire, Dios está tocando y está haciendo milagros. Dios se le está haciendo maravillas. Él está obrando. Pero en este momento, levante sus brazos. Ámele, dígale todo lo que usted sienta. Abra su boca. Que todo el mundo se entere que usted está loco por Jesús. Enamorado de Él. Santo. ¡Oh, Dios mío! Jesús, te amamos, te amamos, te amamos Te amamos, te amamos Te amamos, Jesús, te amamos Con gloria Te amamos Estoy desesperado por ti Santo estoy perdido sin ti Perdido sin ti Jesús Estoy Enamorado de ti Jesús Estoy perdido sin ti Señor Estoy Enamorado de ti Jesús Estoy Enamorado de ti Jesús Estoy Enamorado de ti Santo Jesús Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Gracias por ver el video.